Colegio Mixto 6 de Octubre. La infraestructura física, donde reciben formación los estudiantes por parte de sus maestras y maestros. Se ve, se aprecia, que están adesentados. Nos encontramos bajo una cubierta metálica. Esto es obra del gobierno municipal. Si no fuera por esta cubierta, los estudiantes, ¿de qué males estarían adoleciendo? En la parte académica 2013-2014, ¿a qué norte, a qué horizonte han llegado? Se cumplió en días pasados la clausura del año lectivo y la entrega de 82 estudiantes, en bachilleros, técnicos, en las diferentes especialidades que tenemos aquí en el establecimiento educativo. Se ha culminado con todo éxito. En este momento estamos asistiendo al colegio con la finalidad de poder tomar las pruebas a los estudiantes que no pudieron cumplir con su nota y se han quedado al supletorio. Esta semana se termina de estas pruebas y a partir del 2 de abril al 20 de abril nos vamos a tomar las vacaciones todos los docentes en el régimen Costa. Indicándote que aquí lo que tiene que ver con la inscripción de los jóvenes, niños, que van por primera vez al sector educativo, esta va a seguir funcionando ahí mismo con los funcionarios que tiene el Ministerio de Educación. Por lo que la ciudadanía puede venir a constatar en qué lugar le toca estudiar su hijo para el año lectivo 2014. Nosotros en este establecimiento educativo, como tú sabes, la administración del alcalde Manuel Aguirre ha hecho su gran aporte en el lugar donde estamos gracias al aporte que hizo la municipalidad. Y la mayor parte de las obras que tenemos aquí la ha hecho la municipalidad. Aspira, estamos esperando que el distrito disponga o dé los instructivos necesarios para iniciar las matrículas. Porque como tú sabes, el Ministerio de Educación en el régimen Costa ha implementado las inscripciones. Por eso están abiertas estas oficinas que se han adoptado en una de las aulas de nuestro colegio con la finalidad de que sea el Ministerio de Educación quien nos entregue la cantidad de estudiantes que vamos a tener para el próximo año. No podemos inscribirse hoy a nadie. Tenemos que esperar las disposiciones. Si matriculamos a octavo año o no matriculamos a octavo año. En todo caso, las autoridades de nuestro establecimiento educativo han tomado las precauciones del caso y han preparado algunos documentos que estimamos el día de mañana serán socializados con el personal que trabaja para esta institución educativa.